Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Real Sociedad 0, Barcelona 1 Por cierto, vaya vergüenza de arbitraje Más de 10 minutos, ¿eh? De añadido, en mi vida, en mi vida he visto esto Creo que está claro que no quieren que el Barça juegue la Champions la próxima temporada Ahí lo dejo Referente al partido, pues, habéis visto El Barcelona ha hecho un ejercicio de supervivencia Ha hecho lo mismo que ha hecho el Cádiz Y todo el mundo aplaudiendo al Cádiz Pues yo hoy aplaudo al Barcelona Aplaudo al Barcelona Cómo ha jugado, cómo se ha matado en el campo Y cómo ha conservado el resultado Y cómo ha sacado los tres puntos En uno de los campos más difíciles de la liga a Noeta Hay que animar al equipo de aquí a final de la liga Porque nuestro gran objetivo es meternos en la Champions League Aunque algunos no quieran Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias Forza Barça, vamos a entrar en esa Champions Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo